Tal como ocurre después de cada entrega de los premios Martín Fierro, se abre una polémica con respecto a los ganadores y perdedores. Hay voces que cuestionan y otras que apoyan la decisión de los periodistas de APTRA. Esta ceremonia dedicada a la radio no fue diferente en ese aspecto y también generó una enorme discusión acerca de varios premios. Los más cuestionados, el Martín Fierro de Oro a Andy Kuznetsov. Muchos dijeron que tendría que haber ganado Héctor Larrea, y el de Moria Casán como mejor conductora. Luis Novaresio, ganador de la edición anterior, le entregó el Martín Fierro de Oro a Andy Kuznetsov. En ese contexto, Jorge Lanata fue muy crítico y, en su comentario, hizo extensivo su reclamo a la edición anterior, donde el programa que conduce Luis Novaresio por AM910 Radio. La red se quedó con la estatuilla dorada, hasta que el Martín Fierro de radio se instale va a pasar tiempo, no tuvo la repercusión que tiene el Martín Fierro tradicional. Encima, también eligieron pasarlo por un canal de cable en lugar de uno de aire. Y después hubo todo tipo de polémicas. Algunos Martín Fierro fueron medio raros, opinó el conductor de la nata sin filtro, por Radio Mitre. En 2017 Luis Novaresio ganó el Martín Fierro de Oro. Y agregó, ayer leía que Fernando Bravo cuestionaba el premio de Andy Kuznetsov. Cualquier elección siempre es arbitraria. Hay históricos de la radio que son mucho más importantes que Andy. Lalo, Mir, se me ocurre ahora, pero hay un montón. Héctor, Larrea, sin dudas. Entonces, me parece que le dan premios fuera de estándar a algunos de ellos y se acabó la discusión. O le dan premios a gente con más trayectoria. En referencia a Luis Novaresio, la nata fue contundente. Lo que pasa es que ese error ya pasó el año pasado cuando se lo dieron a Novaresio. Yo no tengo drama con Novaresio, pero no tiene carrera como para ganar un Martín Fierro. ¿Me entendés? Para mí, el Martín Fierro de Oro es como que te recibiste. Una vez que te lo dan, no te tienen que nominar más te tienen que sacar. Invitado al piso de intrusos, América, lunes a viernes a las 13, el periodista Rosarino le respondió, me parece muy interesante lo que dice. Probablemente, sea interesante discutirlo y quizá hasta tiene razón, a mí me parece que el premio Martín Fierro no define quién sos. Todos los premios son de una arbitrariedad infinita. Particularmente, ¿cuándo ganas vos? Tiene mucha razón la nata cuando se pregunta por qué ganó el programa que hacemos nosotros o por qué no ganó Lalo o Elizabeth Bernacci. El anteaño pasado, ¿cuándo ganó? Marcelo Longobardi, que es amigo mío y a quien quiero y respeto de verdad, ¿por qué no ganó la Rea? Son todos de una arbitrariedad infinita, opinó, y como una manera de bajar los decibeles de la pelea. Sostuvo que, dicho esto, hay que entenderlo como una regla del juego que permite, entre otras cosas, que nos juntemos esa noche, una noche lindísima y para nada devaluada, en la que vimos a Héctor Larrea, a Cacho Fontana y a Pinky dándonos una lección de lo que es ser un profesional. La nata es un enorme periodista, y para mí lo es con o sin Martín Fierro. Él dijo, yo tengo tres estatuillas. Y la verdad es que si no tuviese ninguna, para mí la nata tendría la misma consideración que yo le tengo. Me parece que estamos pasando, y me pongo primero en la cabeza, por un nivel de vanidad tan fenomenal, de ego tan fenomenal, de pavoneo tan fenomenal, que nos olvidamos de que el premio es tan arbitrario como lo es el Oscar, Cerrón o Baresio, intentando dar por finalizado cualquier conflicto con su colega.